Prenda su Biblia, ábrala, enciéndala, pero que sea la palabra de Dios. No sé quién está al lado suyo, dígaselo desde ahora, dile más te vale que adore a Dios. Dile más te vale. Dios mío, protegidos. Alguien que usted crea que tenga fe, dele la mano, dile protegido. Así que dígale ahora, dígale con la otra frase, dile te protege, dile, dile, te protege. Salmo 83, solamente un verso. Voy a dejarlo ahí, solamente un verso. Contra tu pueblo han consultado astuta y secretamente. Y han entrado en consejo contra tus protegidos. Por favor, acércate a alguien, dile, me protege. Dele la mano al que usted crea que tenga fe. Si no tenga fe, no le dé la mano. Dale la mano a alguien que tenga fe, dile, me protege. Ay, gloria a Dios. Hay alguien que debe prepararse para eso. Cuidado que me protege. Aleluya. Si quieres te sientas y no quédate de pie, porque si te quedas de pie, yo te comprendo. Hay una frase antigua que es tomada en estos términos, en el aspecto de la protección. Es un vocablo que tiene que ver con dos acciones que son muy tremendas. Uno tiene que ver con escogencia y otro tiene que ver con separación. Lo que indica es que en el hebreo el aspecto de proteger tiene que ver específicamente con alguien que Dios escoge para proteger. Y segundo, con alguien que Dios aparta para protegerlo. Hay un indicativo del arameo que es maravilloso, que lo tomemos en cuenta. Porque a todo el que Dios aparta para protegerlo. Esto no todo el mundo lo entiende. A todo el que Dios aparta para protegerlo. Aunque no tengas razón, Dios lo cuida. Yo voy a hablarle eso a esta gente de aquí. Lo que estoy diciendo es que hay un momento cuando tú no tienes razón y el diablo busca el ambiente de tu debilidad para destruirte. Pero a Satanás se le olvidó que no te pusieron. Y cuando no te ponen los hombres, el diablo sabe que aunque tú cometa un error, pero no es algo del corazón. Como quiera Dios te protege. Lo que quiero enseñarte aquí es la forma, por favor, por favor. Es la forma como el Padre utiliza el vocablo. Por esa razón los arameos decían, no te levantes contra aquel que el Altísimo lo tiene cuidado. Hay personas que tú piensas y tú dices, es que esta mujer, esta mujer está media loca, pero hay un problema. Es verdad que está media loca, pero la puso Jehová. Es verdad que está medio loco, pero se lo puso Jehová. Lo que yo quiero que tú entiendas y sepas es que al que Dios pone, ni el diablo, ni la mujer del diablo, ni los evangélicos lo pueden tomar. Yo quiero que tú sepas algo, si Dios te puso, nadie va a poder levantarse contigo. ¿Qué es lo que te está pasando? El diablo sabe que Dios tiene su mano sobre tu cabeza y sobre Dios pone la cabeza. Nadie va a poder levantarse. Al que está al lado tuyo, dile, me protege. Yo vine a hablar con una mujer, con un hombre, que sabe que fue Dios que lo puso. Alguien que estaba acá a mi pago y le va a decir, diablito, se te terminó el tiempo, se te terminó el momento. Hay alguien que entiende que leisei da mamashé. O cuando Dios te toca, nadie te puede destruir. Acércate a alguien, dile, me protege. La gente que está protegido, por eso los arameos sabían que a quien Dios protege, antes de levantarse contra Él había que hablar con el que lo puso. Yo me di cuenta, al revisar los manuscritos antiguos, que hay acciones de Dios que tú no puedes. Yo no sé, porque hay algunos que no me van a entender, lo voy a decir. Hay algunos que nunca van a entender a Dios. Porque Dios a veces apoya a gente, que nosotros mirándolo con nuestros ojos decimos, este o está loco, le falta un tornillo. Dios apoya a gente que cuando tú le pasas, el protocolo no dan con el protocolo. Gente que no dan con los parámetros. Gente que no dan con la doctrina. Gente que no dan con la amistad. Y tú dices, ¿qué es lo que le pasa a Dios con este tipo? Es que hay gente que el cielo se la cogió con Él. Hay gente que aunque tú no quieras, Dios dice, es que esa mujer me gusta, yo la voy a cuidar. Es que ese hombre yo lo compré a precio de... Por favor, yo vine a hablar con alguien. Que el diablo te quiere matar por lo que pasó. Dile, diablo, me protege. Ya yo me arrepentí. Ya yo lo solté. Por eso los antiguos sabían que levantarse contra alguien que Dios marca, ellos utilizaban dos palabras que eran terribles. ¿A quién se la digo? ¿A quién se la digo? No, la voy a dejar ahí. Me voy. La primera palabra que ellos utilizan es la palabra agonizar. Ellos decían, quien se levanta contra alguien que Dios protege, agoniza. Por eso es que hay gente que tú dices, ¿qué le pasó a fulano que le dio un infarto? ¿Qué le pasó a fulano que se murió? Porque es que tú levantarte contra alguien que Dios marcó. ¿Cómo tú te vas a levantar contra el que puso el jefe? ¿Cómo tú te vas a levantar contra el que puso el Espíritu Santo? Es verdad que es feo. Es verdad que no viste bien, pero Dios se la cogió con ella y la puso ahí. Es verdad que nadie lo quiere. Acérquete al que está al lado tuyo, dile me protege. Por eso es que tú estás vivo. Tú no estás vivo porque eres evangélico. Tú estás vivo porque Dios te protege. La segunda frase que ellos utilizan. Las mujeres que estén aquí, que levanten la mano. Todas las mujeres que estén aquí. La segunda frase que ellos utilizan es un término, es un término femenino. Que tiene que ver con mujeres, no yo. Bueno, las mujeres de este lado. Mujeres de fe. De ese lado. Tiene que ver con mujeres específicamente. Porque el segundo término tiene que ver, saldrá. Porque hay proyectos que en el proceso tú no entiendes. Comete, comete ciertos errores. Y el enemigo utiliza el error que tú cometiste para detener el proyecto, el muchacho que tú tienes en tu vientre. Y tal vez gente están diciendo, se va a morir. Pero las personas no saben que el dedo de Dios está arriba de ti. Y cuando el dedo de Dios está arriba de ti, el infierno no puede matarte. No es porque no puede. Es porque el dedo de Dios está arriba de ti. No es porque tú eres santo. No es ni siquiera porque tú eres bueno. Yo vine a hablar con alguien que el dedo de Dios está sobre su cabeza. Yo vine a hablar con una mujer que tal vez el diablo le está pidiendo la vida. El diablo le está diciendo, la voy a matar. Un hombre que Dios le está diciendo, lo mato de eso. Un muchacho que Dios le está diciendo, lo mato de eso. Pero Dios le está diciendo, diablito, aunque él haya hecho lo que haya hecho, yo lo quiero vivo. Aunque haya pasado, ponte de pie hacia el que está cerca, dile, me protege. Yo vine a hablar con alguien que es verdad que el diablo está pidiendo tu vida. Pero Dios dice, diablito, me protege. Acércate a alguien que entiende quién tú eres. Por eso, para entender que Dios te protege, no hay que verte como evangélico. Hay que verte como hijo de Dios. Dios, ¿dónde están los hijos de Dios aquí hoy? Si hay un hijo de Dios, acércate a alguien, dile, mi papá me protege. Tengo protección del cielo. Yo vine a hablar con alguien que Dios marcó con su sangre. Yo vine a hablar con una mujer que Dios escogió. Yo vine a hablar con un muchacho. Toma de la mano a alguien, dile, por eso estoy de pie. Por eso tú estás vivo. Tú estás vivo porque Dios te protege. Tú estás vivo porque la palabra de Dios. La baba va a ser. Agarra ese hombre, es que te protege. Le usey. Agarra usey. La baba usey. Dios mío, siento un fuego de alguien. Que Dios le está diciendo, te protejo. Yo me pregunté muchas veces, ¿por qué no me mataron? Yo me he preguntado, ¿por qué no me asesinaron? Me protegen. Yo me he preguntado, ¿y por qué estoy caminando? Dilo, 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 me protege. Levanten su mano, por favor. Lo que estoy diciendo es. Que la mejor forma de identificar la protección no es en tiempo de paz. Es cuando hay levantamiento. Los levantamientos identifican el nivel de protección que Dios te da. Por eso es que la protección de Dios, esto es muy tremendo. La protección de Dios va a activar en tu vida todos los símbolos, va a activar todas las virtudes y todos los dones que están escondidos en tu vida para levantarse en contra de lo que se va a levantar en contra de ti. Yo estoy viendo gente que estaban dormidos, mujeres, hombres que estaban dormidos y sus piernas no se podían mover. Pero hoy el Ruat Jokades, el Espíritu de Dios te está diciendo, yo soy el que te protejo. Yo soy el que estoy contigo cuando se levantan contra ti. Yo soy el que estoy contigo cuando quieren destruirte. Por eso es que tú puedes estar de pies en medio de las grandes persecuciones. Por eso es que tú puedes seguir. Porque la protección Dios la puso. No porque tú te convertiste, sino porque Él dice eres mi hijo. Y yo no puedo permitir que un diablo sucio mate a un hijo de un rey. Yo quiero que tú sepas que tú eres a quien Dios escogió para esta fecha. A quien Dios escogió para este tiempo. El que no te conoce debe saber que Dios te escogió para este día. Yo vine a hablar con un hombre que Dios marcó con su sangre. Yo vine a hablar con una mujer. Sal de esa silla. Dile la protección. La protección de Dios rompió la barrera. La protección de Dios rompió todo. Hay alguien que debe levantarse proféticamente. El Espíritu de Dios se metió en este lugar. Hay alguien que Dios va a tocar. Yo puedo ver barreras rotas. Yo puedo ver taldos cayendo en el suelo. Yo vengo a ver pistolas que caen. Porque Dios te... Por eso está vivo. Por eso no te ha dado un ataque. Así que dale un codazo al que está a tu lado. Dile ya yo sé. Por eso es. Dios te protege. Cuando tú estudias la palabra de Dios. David se da cuenta que se había levantado contra sus... 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 Protegidos. ¿Cómo tú te levantas contra... Contra la mujer que el jefe... El jefe tiene con... Con su dedo... Hacia ella. Por favor. Dile al problema. Dile, dile. Tú no sabes que me protege. Dile a la crisis. Es que tú no sabes que me protege. Hay alguien que murió en la cruz del Calvario. Y cuando él murió en la cruz del Calvario. Él murió. Por lo que se va a levantar contra... Las cosas que se van a levantar a partir de hoy contra ti. Ya Jesucristo la venció en la cruz del Calvario. Los levantamientos que vienen. Las difamaciones que vienen. Ya. En la cruz del Calvario. Él los rompió. Yo quiero que tú salgas de tu silla y dile a alguien. Por eso tú estás vivo. Vete. Dile a alguien. Dile. Por eso tú estás viva. Por eso tú no te has muerto. Porque te... Pro... Pero escúchame. La palabra de Dios. Cuando tú estudias el Nuevo Testamento. Antiguo Testamento. Los estudiosos. Revelan. Catorce formas de Dios traer protección a los que él marca. Por favor. Debes ponerte al lado de alguien que tú veas. Que tenga fe. Catorce formas. Pues tómale de la mano a alguien. Por favor. Y dile, dile, dile. De lo que tengo te voy a dar. Catorce formas. Que es utilizada. Cada una de ellas. Tiene que ver con un tiempo. Cada una de ellas. Tiene que ver con un espacio. Cada una de ellas. Tiene que ver con una asignación. Cada una de estas formas. Tiene que ver con un envío. Y cada una de ellas. Una de las cosas que me gusta. Tiene que ver con una satisfacción santa del Padre. Lo que estoy diciendo. Es que Dios no te protege. Porque tú tienes que cumplir algo. Dios te protege. Porque es la satisfacción de Él. Protegerte de aquellas cosas. Que se van a levantar para derribarte. Por eso es. Que tú no puedes cantar victoria. Cantar victoria tú. Tienes que darle gracia a Dios. Que Él te protegió. Yo creo que aquí hay alguien. Que está listo para dar un grito de júbilo. Pastor. ¿Qué me está diciendo? Primero. Dios te protege. Cuando te cubre. La primera forma que Dios utiliza. En la Biblia. Aparece. Son catorce. Todas las que te voy a mencionar. Tiene que ver con todos los aspectos de protección. Que aparece tanto en el Nuevo Testamento. Como en el Antiguo Testamento. Son catorce de ellas. Y una de ellas enlaza a la otra. Dios te cubre. Y cuando Dios te cubre. Los daldos contrarios. Los pueden enviar. Pero no te llegan. Tú te imaginas. Los daldos que te han enviado. Y no te han llegado. Hay personas que te mandan daldos. Para que te mueran. Daldos para que te de un ataque del corazón. Yo recuerdo que estando en una cruzada. Yo sentí que me clavaron algo. Y cuando sentí que me clavaron algo. Me volteé. Y cuando me volteo. Me dice el Espíritu Santo. Es que detrás de ti hay un brujo. Te voy a decir algo. Hay personas que hacen hechicería. Para derribar a gente que Dios marca. Pero cuando tú le lanzas un daldo. A alguien que está cubierto por Dios. Se te va a devolver. ¿Alguien está listo aquí hoy? Yo vine a declarar sobre alguien. Que lo que Dios dijo sobre ti se va a cumplir. Yo veo daldos que se devuelven. Daldos de muerte que se devuelven. Daldos de hechicería que se devuelven. Daldos de enfermedad que se devuelven. Diablo te devuelvo todo tu daldo. Te devuelvo tu daldo. Yo voy a ver. Yo voy a ver la victoria. Sal de tu silla y celebra. Si Dios te ha mantenido de pies. Es porque Dios ha dicho algo poderoso sobre ti. Tiempo glorioso. Tiempo de manifestación. Tiempo de gloria. Yo voy a ver la gloria de Dios sobre tu casa. Y sobre tu familia. Esa mujer, tómala. Agarra ese hombre. Tome ese muchacho. Tome ese niño. Alguien tiene que saber que Dios te levantó. Procedor o no sé. Hedaldo, daldo, daldo. Pero dardo de gloria. Dardo de fe. Dardo de milagro. Alguien que se levante. Llegó el día de fe. Alguien tiene que saber. Es el día cuando Dios te dice. Es el día cuando Dios te dice. No te mueres. Hay dardos que te han mandado. Pero no te mueres. Te protegen. Dardo para que te destruya. Pero no te mueres. Te protegen. Está viva porque te cubran. Está viva porque te protegen. Está viva porque te cubren. Leu reba, babashe. Au, shanara. Los hechiceros se le terminó. Agárrala. Los hechiceros se le terminó. Agárrala. Agárrala. Cuando sentí que el dardo me dio en mi espalda. Agárrala. Me volteé. Y esto fue lo que dije. Así como me lo enviaste. Te lo devuelvo. Y yo escuché en la multitud. Cuando el brujo comenzó a gritar. Yo te voy a decir algo. Cada dardo que el diablo te levantó. Hoy se lo devuelvo. Siento una unción de milagros que se meten en este lugar. Una unción de restauración. Leu, shanara. Toma fuego de Dios. Toma fuego. Au, shanara. Toma fuego también. La baba, au shanara. Toma. Tiempo tuyo. Toma. Au. Cubrir. Dios cubre. A sus protegidos. Las personas que creen que te van a matar. Tú no puedes matar a alguien que Dios cubre. Porque hay una protección. Hay una cobertura. Hay gente que están diciendo. Yo no sé cómo le doy. Tú sabes por qué ellos no te pueden dar. Porque la Biblia dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los... Dios te protegió, mujer. Está vivo. La o shanara. Toma. Y da baba. Sonoro. O shanara. Alguien que esté cerca tuyo, dile me protegieron. La segunda forma que aparece en los manuscritos de Dios proteger a sus escogidos. ¿Sabe cómo? Poder. Dios no te da el poder para que lo esconde. El poder es para usarlo. Lo que estoy diciendo es que cuando el poder de Dios está sobre ti, donde tú pasas, el diablo se manifiesta y sale. Prepárate. El poder de Dios se va a meter dentro de ti y todo demonio que estás echándote en tu casa antes de tú llegar va a salir corriendo. Antes de tú llegar a la empresa va a salir corriendo. El poder de Dios se va a meter en tu familia, se va a meter en tus hijos, se va a meter en tu negocio, se va a meter con tus amigos. Prepárate. Tiempo de poder. Poder. Toma. Toma. She. La o re baba. She. Poder. El poder de Dios va a tomar. Sabe, cuando el poder de Dios cae sobre ti, hay unos efectos, hay unos efectos y unas manifestaciones que entran. Por eso es que hay gente que tienen emoción y hay gente que tienen poder. La diferencia es que cuando el poder entra al lado tuyo, tú pasas y aunque tú pases y no toques, la gloria de Dios toca a los que están ahí. Yo vine a declarar que el que está al lado tuyo va a recibir de lo que Dios te da. Lo que Dios te da va a recibirlo. Niños van a ser llenos de la gloria de Dios. Niños, adolescentes, mira eso, tráeme a ese niño, tráeme a ese niño. Tráelo, tráelo. Cuando la gloria de Dios cae sobre el niño, es una señal de que el poder de Dios se metió en la ciudad. El poder de Dios se metió en este lugar. Alguien tiene que prepararse. Los que están allá atrás están listos. Los que están allá en el frente, el poder de Dios. Poder. Alza tu mano. Poder. Poder. El poder de Dios va a hacer que las cosas sucedan. Los niños van a recibir. Los adultos van a recibir. Las mujeres van a recibir. Poder. Tómalo. Tómalo. Poder. Poder sobre los niños. Poder sobre las mujeres. Poder sobre los adolescentes. Poder. ¡Oh, Sheila! Poder. Es el tiempo de poder. Cuando el poder de Dios es puesto sobre ti, tú sientes que eres la mujer más poderosa. Yo voy a hablar con alguien que lo crea. Tú sientes que eres el hombre más poderoso. Tú tienes poder para reprender. Tienes poder para atar. Tienes poder para desatar. Así que levanta tu mano. Levanta tu mano donde quieras que esté. Y recibe poder. Cuando cuente tres. Va a caer fuego. Va a caer fuego sobre tu vida. Va a caer fuego sobre tu cabeza. Va a caer fuego sobre tu cuerpo. Uno, dos, tres. Recibe poder. 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 Toma poder. Toma poder. Toma poder. Leire. Bebebe. Toma poder. Toma poder. Poder. Leire. Tabay she. Demo. Sondorobo she. Tarababababase. Poder. Siento que el poder de Dios está corriente en este lugar. Alguien que se prepare. Poder. Poder. Deus. Shendorobose. Poder sobre los camarógrafos. Poder sobre los niños. Poder sobre los jóvenes. Poder. El tiempo de poder. Tiempo de autoridad. Tiempo de fuego. Mira eso. Niños con poder. Niños llenos. Tráela. Niños llenos de la gloria de Dios. Poder. Le besé. Niños llenos del poder. Llénala. Llénala. Llénala de tu poder. De tu unción. Llénala. 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 Señor lo que está en mí. La unción que está en mi vida. Tómala. Fuego. Toma. Fuego. Llénala. Llénala. Llénala por completo a esta niña. Con tu poder. Con tu autoridad. Con tu unción. Ahora. Hija. De lo que tú tienes. Ponle la mano a ella. Toma. Que tú te llenas. Au. Fuego. Poder. Poder. Toma. Toma. Poder. Cuando el poder de Dios cae sobre alguien. No importa si es niño. Si es hombre. Ponle la mano a tu amiguito. Ponle la mano. Poder. El poder de Dios cayó sobre estos niños. Yo vine a declarar poder sobre familia. Poder sobre ministerio. Poder sobre el pastorado. Poder sobre. Fuego de Dios. Poder. Poder. La tercera cosa que es utilizada. En la Biblia. Como. Para los protegidos. Es. Posición. Dios te da posición. El hombre no. Dios te da posición. Me explico. Hay pastores que nunca tendrán poder. Porque Dios nunca le ha dado posición. Hay profetas. Que ellos están diciendo que son profetas. Pero el Espíritu Santo no. Sandra. Sandra. Escuche Sandra. Poder. Sandra. Corre al frente. Corre Sandra. Poder. Cuando el poder de Dios está sobre ti. Dios lo hace. Sandra. Y ven al frente. Dios lo hace. Porque Dios te llama para algo extraordinario. Alza tu mano. Ven con tu mano alzada. Sandra. Aquí está Sandra. Sandra. Escúchame. Le dijiste adiós anoche. Le dijiste adiós anoche. Háblame. Por cuanto está pasando un proceso. Y el proceso que está pasando comenzó en el 2014. 2014. Exactamente el mes de junio. Y el diablo te quiso matar en el 2014. Ese levantamiento de muerte. Dios te dice. Mi poder. Cancela todo levantamiento en tu casa. En tu tierra. Y en tu familia. Por esa razón. Le dijiste al padre en el 2016. Hago un pacto contigo. Escúchame Sandra. En el 2016. Hiciste un pacto. Y cuando hiciste el pacto en el 2016. ¿Te acuerdas de eso? Y le dijiste a Dios. Si no me saca de esta. Mátame. Cuando tú le dijiste esto. Te dio un dolor en el pecho. Y le pediste perdón a Dios. Dios te dice hoy. A partir de hoy. Deuda cancelada. Deuda cancelada. Alguien tiene que adorar a Dios aquí. Poder. Oh. Poder. Posición. Cuando Dios te pone en posición. No importa los levantamientos que vengan. Porque Dios te pone en posición. Para darle a entender que Él te escogió. Ahora. El peligro es que tú te pongas. Porque si tú te pones. Ni el diablo ni el infierno te apoya. La cuarta cosa. Que es utilizada en la palabra de Dios. Para proteger a sus escogidos. Es transferencias. Por eso es que no todo el mundo está listo. Para recibir transferencias. Porque para recibir transferencias. Hay cuatro condiciones. Que revela la palabra de Dios. Uno. Corazón puro. Establece el libro de los salmos. ¿Quién? ¿Quién habitará? El corazón puro. Dos. El limpio de manos. Por favor. Corazón puro. Cuando tú tienes corazón puro. La gloria de Dios. Tú no tienes que hacer mucho. Porque viene y te llena. La gloria de Dios cae sobre ti. Dos. Corazón sano. Manos limpias. Tres. Humildad. La humildad. La humildad ala la gloria de Dios. La humildad ala. Atrae la unción. Cuando hay humildad. La gloria de Dios te busca. La gloria de Dios te persigue. Hay gente que la gloria de Dios lo va a perseguir hoy. La gloria de Dios te va a perseguir en tu casa. En tu tierra. En tu familia. Tú vas a estar en la calle. Y la gloria de Dios te va a perseguir. Tú vas a estar en tu reunión. Y hoy es un día de transferencia. Y hoy es un día de transferencia. Yo no puedo tocarte donde tú estás. Yo no puedo llegar donde tú estás. Pero quiero que sepas algo. Esta atmósfera está calcada de la gloria de Dios. Alza tu mano donde tú estás. Yo no sé si había recibido el Espíritu Santo y fuego. Hay algunos que no podrán estar de pies. Hay otros que no podrán caminar. Hay otros que van a caer al piso. Hay enfermedades que van a salir. Levanta tu mano. Voy a soplar. Voy a soplar. Transferencia. Transferencia de milagro. Transferencia de liberación. Transferencia de fe. Uno. Prepárate para que reciba. Dos. Y tres. Fuego. Fuego. Recibe fuego. Recibe fuego. Recibe fuego. Transferencia. Transferencia. Dios mío. Se metió al terremoto de Dios. La gloria de Dios se metió en tu casa. La gloria de Dios se metió en tu vida. Pastora. Profeta. Tiempo de transferencia. Tiempo de fe. Hay alguien que tiene que prepararse para los que vienen. Hola. Hay una ola de gloria. Hay una ola de poder. Transferencia. Oh. Transferencia. Oh. El fuego de Dios va a sentir que te consume. El fuego de Dios se va a meter dentro de ti. Hay gente que tú quieres que ellos se queden tranquilos. No pueden quedarse tranquilos. Porque cayó sobre ellos un nivel de unción que ellos no estaban acostumbrados. Transferencia. Ese niño nunca más será igual. Yo estoy viendo los próximos pastores. Los próximos profetas. Los próximos evangelistas. Los próximos apóstoles. Los próximos maestros. Estoy viendo personas que a un nivel de transferencia muy alto. Entró a su vida. Entró a su hábitat. Hija. Transferencia. 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 Oh. Transferencia. Es que la gloria de Dios. La gloria de Dios cayó sobre ti. Mujer. Tómalo. Transferencia. 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 De gloria. Gente que Dios nunca lo había usado en milagro. Dios te va a usar en milagro. Se activan los dones. Se activa la sabiduría. Se activa el discernimiento. Transferencia. Tómalo. Oh. Cuando la transferencia de Dios se activa. Todo lo que estaba seco entra en movimiento. Tú entra en un movimiento sobrenatural. Tú entra en un movimiento de gloria. Transferencia. Hay una palabra que estaba estancada que a partir de hoy va a resucitar. Una palabra que no estaba funcionando. La transferencia del cielo. Transferencia en finanza. Transferencia en negocio. Transferencia en sabiduría. Transferencia de fe. Transferencia en la familia. Transferencia en la casa. Transferencia en el matrimonio. Hay gente que entra en un mover de transferencia. Dios mío. Lo que está pasando aquí es muy poderoso. Yo veo mujeres. Mujeres que la transferencia del cielo. Hay una conexión del cielo sobre su vida. Una conexión del cielo sobre su casa. Transferencia. 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 Agárrenla. Transferencia. Ya no más seco. No más sequía. No más sequía. Al que está al lado tuyo ponle la mano. Dile de lo que tengo te doy. Ponle la mano. Transferencia. 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 La transferencia activa, activa un marco que el enemigo aunque quiera cruzar no puede. Porque él dice quiero pegarme a este hombre pero hay algo que le transfirieron que no puede. Te voy a decir algo. Mi esposa y yo estuvimos predicando una cruzada. Y en medio de esa cruzada en Haití. Yo recuerdo en medio de la multitud. En medio de la multitud yo entré mi esposa. Mi esposa no quería que yo bajara. Y en medio de la multitud. Yo entraba. Porque hay gente que te quieren tocar. Y lo único. Tú no tienes como hacerlo. La necesidad de la transferencia. Es porque la transferencia activa, actúa sobre los enemigos secretos. Y hay enemigos secretos. Que están en nuestro alrededor que nosotros no lo sabemos. Pero la transferencia de gloria que te hicieron. Tu corazón comienza a palpitar. El discernimiento se activa. Pero tú necesitas que alguien que lo tenga te lo transfiera. Y yo vine a transferirle gloria a alguien. Yo vine a transferirle fe a alguien. Prepárate que tu mente se va a activar. El discernimiento se va a activar. Los demonios que te perseguían tendrán que correr. Transferencia. Los demonios trataban de golpearme y no podían. Los zombies trataban de acercarse a mí y no podían. Hasta que en un momento. Yo estoy mirando detrás. Porque cuando la transferencia de Dios entra sobre ti. No, no actúa tu fuerza. Actúa lo que Dios te puso. Yo quiero que tú sepas. Que los enemigos que se han levantado contra ti. Más le vale que te busquen estar contento. Porque a partir de hoy la transferencia del cielo se va a activar. La transferencia de gloria. La transferencia de libertad. Yo puedo ver un sacudir de Dios sobre tu casa. Un sacudir de Dios sobre tu familia. Tiempo de milagro. Tiempo de fe. Transferencia. Quinto. Tú sabes cuál es la otra vía de protección sobre los surgidos. La unción. La transferencia va a provocar altos niveles de unción. Y cuando la unción viene. La unción ahora viene para todo el donde tú llegas y donde tú tocas. Te voy a decir algo. Hay personas que no saben. Hay personas que no saben. Que solamente el mencionar tu nombre activa. Pastor que es lo que me está diciendo. Unos demonios que estaban atacando. Una muchacha. Nos llamaron a nosotros a las cuatro de la mañana. Para salir de nuestra casa. Pero hay un momento. Cuando tú sabes quién tú eres. El problema es que tú no sabes quién tú eres. Y yo le digo. ¡Ey! Ponla en el teléfono. Porque cuando tú eres ungido. La unción se mete también. Por las redes sociales. Yo vine a declarar que los que nos están viendo por cámara. También van a ser sanos. Los que están allá atrás van a ser sanos. Los que están en el frente van a ser sanos. Tiempo de transferencia. ¡Transferencia! Esa muchacha que estaba poseída. Cuando ella escuchó. Ella le dijo. A los que estaban ahí con ese hombre. Yo no quiero nada. Lo que yo quiero que tú sepas. Es que cuando tú eres ungido. Te conocen en el cielo. Pero también te conocen en el infierno. Y yo quiero hablar con alguien. Que la unción de Dios se le va a transferir. Así que ponle la mano al que está al lado tuyo. Dale la mano al que está a tu lado. Yo no puedo tocarlo a todo. Pero es una transferencia de gloria. Saltóle la mano. Tómate de la mano. Tómate de la mano del que está a tu lado. La unción de Dios la voy a transferir de este lado. Los que están allá atrás prepárense. Los que están en los files prepárense. Los que están en los parqueos prepárense. Los que están allá arriba prepárense. Aquellos que no pudieron pasar prepárense. Oh prepárate. Padre, la unción del cielo. La unción del Espíritu Santo comienza a correr. Prepárate que va a sentir fuego. Uno va a sentir fuego. Ahí está. Ahí está. Corre. Que corra la unción. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra la unción. Que corra la unción. Que corra la unción. Aquí en el frente. Tómalo. Tómalo la unción. Tómalo. Tómala. 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 Fluye la unción. Fluye. Fluye de este lado. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra la gloria. Pastores. Toma. De lo que tengo. Toma, pastora. Toma unción. Toma. Corre. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra. Que corra. Que fluya la unción. La unción. Oh. Los que están allá atrás, padre. Llénalo. Los que están en los pasillos. Llénalo. Los que están en los parqueos. Llénalo. Llénalo, músico. Llénalos, adoradores. Oh. Protegido. Hijo. Wow. Hay personas que van a tener que llevarlo a su casa. Porque un nivel de unción tan alto está sobre ellos. Que van a tener. Van a tener que llevarlo. Porque Dios lo emborracha. Embriagado de la gloria de Dios. Embriagado de la unción. Embriagado del poder. Amén. 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 La sexta forma. De proteger. Que es utilizada en la sabiduría. La sabiduría. Fue el esquema que Dios utilizó para darle protección a Salomón. Y la sabiduría. No es más. Que un buen. Una buena administración. Del sonido y el silencio. Es una buena administración del sonido y el silencio. Pastor. Pastor explícamelo de una forma más sencilla. Cuando el espíritu de la sabiduría. Te posee. Tú aprendes cuando hablar. Y cuando callar. Tú aprendes que decir. Y que no decir. Yo hoy desato sabiduría. Sobre los hombres de esta casa. Yo desato sabiduría. Sobre las mujeres. Yo desato sabiduría. Sobre los jóvenes. Desato sabiduría. Sobre los pastores. Te desato sabiduría. Sobre los líderes. Tú vas a aprender. Cómo responder. Cuando el enemigo te ataca. Tú vas a aprender. Cómo responder. Cuando quieren atacarte. Y te proclaman. Cuando quieren destruirte. Sabiduría. Sabiduría para responder. Sabiduría para escuchar. Sabiduría para actuar. Sabiduría. La séptima cosa. Que es utilizada en la Biblia. Para proteger. Es fuerza. Y quisiera hacer. Una correcta interpretación. De fuerza. Es que fuerza. No es tener la. Posibilidad. De mover cosas. Fuerza. Es tener. Tener la disposición. En el momento oportuno. De ejercer. Es decir. Que cuando Dios te da fuerza. Es para que. Tú no de entender. Que tiene fuerza. Sino que actúe. Como el que no la tiene. Para que si te provocan. Sepa. Que están provocando. Alguien que tiene. Fuerza. Yo desato en el nombre de Jesús. Que aquí se van a levantar. De las mujeres más fuertes. Que he conocido en la historia. Que aquí se van a levantar. De los hombres más fuertes. Que he conocido en la historia. Yo estoy diciendo. Que ese problema. No te va a derribar. Estoy declarando. Que ese ataque. No te va a derribar. Estoy declarando. Que tú vas a seguir de pie. Por encima de todo. Lo que se ha levantado. Estoy diciendo. Que eso que han dicho. No te va a derribar. Al que está al lado tuyo. Dile nada. Me va a tumbar. Fuerza. La otra cosa. Que se ha establecido. Para. Para los protegidos. Es adoración. La adoración. Es el otro esquema. Que Dios. Ha puesto. Para protegernos. Por esa razón. Hay personas. Que no pueden establecer. Marcos. De protección. Porque ellos no son adoradores. Dios no está buscando. Gente cantita. O que cante. Él está buscando. Verdaderos. Adoradores. Que adoren al Padre. En espíritu. Y en verdad. ¿Dónde están los adoradores? Cuando la adoración es original. Cuando la adoración cae sobre el pueblo. Los espíritus corren. Donde están las ondas de adoración. La muerte se aleja. La enfermedad se deshace. Yo vine hoy a levantar gente con espíritu de adoración. Vine a levantar hombres y mujeres con espíritu de adoración. Al que está cerca tuyo. Ponle la mano. Dile. Adora. ¡Au! Adora. Adora. Resistir al diablo. Pero cuando utiliza la palabra resistir al diablo. Por favor atento a esto. También está utilizando resistir a los que están poseídos por él. Por favor. Estoy diciendo esto. Hay gente que están poseídos. Hay gente que están guiados. ¿Está aquí conmigo? Y hay gente que están influenciados. Por lo tanto. El enemigo va a utilizar a los influenciados. Y guiados que están dentro. Tú vas a tener que resistir los ataques. Tendrás que resistir las difamaciones. Tendrás que resistir las mentiras. Tendrás que resistir todo lo que han dicho. Te voy a decir algo. Todo el que se levanta contra un ungido. Será. Todo el que se levanta contra un escogido. Todo el que se levanta contra alguien que Dios marcó. Se va a ver cara a cara con el Padre. Resistencia. Tendrás que aprender a resistir todos los embates. Tendrás que aprender a resistir para que tu familia esté de pies. Tendrás que aprender a resistir y no hablar. Tendrás que aprender a resistir y no pelear. Escúchame bien por favor cuidadosamente. La resistencia es el elemento más poderoso en la liberación. ¿Por qué? Porque hay personas que están muy ungidos. Pero no tienen resistencia. Y hoy yo no vine ahora. Ahora no te estoy desatando. No te estoy desatando unción. Te estoy desatando resistencia. Pastor. ¿Cómo yo identifico los niveles de resistencia? Cuatro maneras. Uno. La primera forma de aprender los niveles de resistencia. Es cuando tú aprendes a tener dominio propio. Dominio propio para no responderle a los hijos del diablo. Dominio propio para no responderle a los malvados. Dominio propio para no responderle a los traicioneros. Dominio propio para no responderle a los malos. ¡Dominio propio! Segundo. Por favor. Segundo. Alza su mano donde quiera que esté. Alza su mano donde quiera que esté. La segunda manera para descubrir. Cuando la resistencia ya entró en tu vida. Cuando tú aprendes. Lo que uno quiere. Es que tú tengas concentración. Tranquilidad. Tendrás que aprender a estar tranquilo. Aún cuando él está hablando. Cuando él está haciendo. Cuando él está organizando. ¿Por qué? Porque a ti no te están protegiendo los hombres. Te está protegiendo el que te llamó. El que te puso. ¡Alguien dígame! Tercero. Por favor. Atento a eso. Tienes que aprender que la resistencia está sobre ti. Cuando tú no pides ayuda. Tú ora al que te puso. Y por último. Por favor. Si hay alguien de fe. Le va a poner la mano. Te darás cuenta que la resistencia se activó sobre tu vida. Esta es la parte que más me gusta. Cuando tú esperas. En que Dios haga la venganza. Yo te voy a decir algo. Es mejor que el hombre sea el que venga. Porque cuando Dios hace venganza. Rae. Extermina. Yo le tengo pena a los que se han levantado contra gente que Dios escogió. Porque a quien Dios marcó. Dios mismo lo protege. El cielo está a su favor. El cielo es que está diciendo. Yo lo puse. El cielo es que está diciendo. Yo lo escogí. Satanás no puede esconder. No puede destruir. Alguien que Dios tiene bajo protección. Hay alguien que el cielo le está diciendo. Tengan cuidado. Hay alguien que el cielo le está diciendo. Fui yo. Fui yo. Alguien que adoré a Dios. Por favor. Alguien que adoré a Dios. El otro esquema que aparece en las sagradas escrituras de los catorce. Es alianza. Alianza. La alianza es el esquema de Dios para darle protección. A los escogidos y a los protegidos de Dios. Hay un momento que las alianzas se van a convertir en un eslabón de burla. Pero tú tienes que aprender que para Dios darte protección no necesita la gente más buenas. Porque a veces los que tú crees que dan mejor servicio son los que hacen mejor traiciones. Es probable que la alianza que Dios te levante para darte protección. Sea un loco que no sabe leer. Sea una mujer que tal vez no tiene el diente en el frente. Pero tiene gloria. Es probable alguien que no tiene buen léxico. No se viste bien. Pero está conectado con Dios. Está conectado con el Espíritu Santo. Yo vine a declarar alianza correcta. Alianza correcta. Al que está al lado tuyo. Dale la mano. Dile alianza. Alianza. Gente que van a cuidar tu vida. Van a cuidar tu familia. Alianza. Dios le puso. Dios le puso a David. Treinta locos. Treinta desechados. Lo que te voy a decir. Tú no tienes que estar de acuerdo conmigo. Yo prefiero gente que nadie lo quiere. Pero que son leales. Yo prefiero gente que no sabe leer. Pero que son leales. Yo vengo a desatar alianza. Gente que se van a meter en la presencia de Dios por tu casa. Que van a decir cuidado con él. Porque ese es mi amigo. Cuidado con él que ese es mi pastor. Cuidado con él que ese es mi líder. O alianza. La otra cosa que es utilizada. En los manuscritos como protección es tamaño. No siempre. Pero hay un momento que Dios utiliza el tamaño. Tú tienes que saber con quién tú peleas. No voy a hablar de este lado. Porque hay personas que tú lo estás viendo chiquito. Pero son gigantes. Que Dios lo tiene en un tamaño poderoso. Yo quiero que tú sepas. Que hay muchachos que están caminando por ahí. De estatura. Son pequeños. Pero de tamaño. Son gigantes. Hay gente que tiene una fe gigante. Gente que sus pisadas son poderosos. Al que está al lado tuyo. Dile soy gigante de la fe. Dios mío ¿Qué es eso? Está ahí. 12. El otro elemento que se ha utilizado es santidad. La santidad. Por esa razón. No todo el mundo está listo para estar al lado del ungido de Dios. Hay personas que suben al púlpito. Pero no están listos para subir aquí. Se necesita gente que tenga santidad. Porque donde no hay santidad no hay manifestación. Donde no hay santidad no hay respaldo del cielo. Se necesita santidad. Tómale de la mano a alguien y acércate al frente. Dile santidad. Se necesita gente santa. Gente que tenga apartado para Dios. Que estén diciendo yo no voy a hacer nada en contra del cielo. No voy a hacer nada en contra del reino de Dios. Santidad. Cuando la santidad está sobre alguien. Cuando la santidad está sobre una mujer. Hay efectos. Efectos que son maravillosos sobre la santidad. Es que el día que la santidad. Tú determinas ser santo. La determinación de ser santo. No es el hecho de tomar una decisión para venir al servicio. Es algo más. Uno. Tiene que ver con estar apartado. Dos. Tiene que ver con no hacer ninguna cosa. Que los impíos practiquen o hagan. Por favor. Alguien tiene que estar aquí. Tres. Tiene que ver no solamente con estar apartado. Tiene que ver con conexión. Las personas que son santas. No se conectan con personas que no son santas. Yo puedo hablar contigo. Pero si tú no tienes santidad. Tú y yo no vamos a cohabitar en el mismo lugar. Tú tienes que aprender que la santidad. Debe mantener una posición. Debe mantener un lugar. Cuatro. Por favor alza tu mano. Tiene que ver. Tiene que ver con pudor. La gente que son santas. Tienen pudor. Se le ve la santidad al caminar. Se le ve la santidad al hablar. Se le ve la santidad al vestir. Se le ve la santidad en todo lo que hace. Yo quiero que tú entiendas que si la santidad no se mete en tu casa. La puerta más grande que el diablo necesita es la impiedad. Donde no hay santidad. Tú te das cuenta porque la atmósfera nunca se carga. Donde no hay santidad. Usted se da cuenta. Porque no hay manifestación. No hay movimiento. Porque el Espíritu Santo le está corriendo a la gente que le hace falta santidad. Pero donde hay santidad. Las personas no quieren que se termine el servicio. No quieren que se termine el mensaje. No quieren que se termine el cántico. No quieren que se termine la programación. Te voy a decir algo. Al que está al lado tuyo ponle la mano. Dile santidad. Sacuda al que está a tu lado. Dile santidad. Te voy a decir algo. Hay un momento de santidad que se va a meter en tu casa. Se va a meter en tu habitación. La santidad es lo que hace que el diablo no tenga acceso. Es lo que hace que el enemigo no pueda entrar sin el permiso del padre. Yo hoy vine a hablar con alguien que Dios le está diciendo. Santidad. Santidad. Hay cosas que el enemigo te quiere hacer. Pero cuando él se da cuenta que tú eres santo. Él tiene que ir a pedirle permiso al padre. Él tiene que ir a pedirle permiso al padre. Mira tú no has visto a fulano de tal. Te voy a decir algo. Hay una diferencia. Para el tiempo de Job Dios lo permitió. Pero Jesucristo en la cruz del Calvario dijo. Hey papito. Ya yo rompí con todo eso. Yo rompí con toda maldición. Yo rompí con todo levantamiento. Yo vine a establecer hoy. Que la santidad del padre se va a meter en tu familia. En tu casa y en tu tierra. Vine a declarar hoy. Que tú necesitas entrar en contacto. Conectarte con gente que tenga santidad. Dale la mano a alguien que tenga santidad. Saluda a alguien que tenga santidad. Habla con gente santo. Practica con gente santo. Reúnete con gente santa. Habla. Hable el evangelio con gente santo. Yo quiero que se levante alguien que crea. Que la santidad. La santidad. La casa necesita. Oh la Biblia dice. Que sin santidad. Nadie verá al Señor. Si votaste la santidad. Todos los que aman la santidad. Cuando cuente tres pases corriendo. Uno, dos, tres pases corriendo. Por favor. Santidad. La. Número doce. Que establece el Nuevo Testamento. El Nuevo y Antiguo Testamento. Como protegidos. Es la santidad. Trece. Por favor. Estoy, estoy terminando. Trece. Lo profético. Una de las formas de Dios proteger ciudades. Fue levantando intercesores y profetas. Porque si los intercesores no se levantan. Dios. La Biblia dice. Que Dios no hace nada sin decírselo a sus hijos. Los profetas. Y hay, hay cosas que Dios quiere hacer. Pero antes de Dios hacerla. Hay dos o tres que están conectados con el cielo. Que Dios le está diciendo. Ey. Prepárate que viene algo grande. Yo le estoy anunciando que viene una gloria. Gloria grande. Viene una unción fuerte sobre tu casa y sobre tu familia. Te estoy anunciando que algo poderoso va a suceder. Tienes que prepararte para lo que viene. Tienes que prepararte para lo que Dios va a hacer. ¿Dónde están las mujeres que se levantan? ¿Dónde están los hombres que se levantan? Ponte sobre tus pies ahora. Porque es el momento. Es el momento. Donde Dios dice. Yo soy el que te protejo. Yo soy el que te cuido. Yo soy el que te he mantenido de pies. Yo soy el que te levanté. Por mí tú estás ahí. Por mí. Por mí. Cuando lo profético entra a la ciudad. Prepárate porque veo milagros que van a suceder. Van a comenzar de este lado. Van a comenzar de este lado. Cuando la unción profética entra sobre una ciudad. Era la forma de Dios anunciar. Para que las personas se apercibieran. Se arrepintieran. Se humillaran. Lo que estoy diciendo es. Que es probable que Dios ya ha dado voz de alerta. Y cuando Dios da voz de alerta. El Padre está dando su intención sobre el pueblo. Su intención sobre la ciudad. Y yo creo que hay alguien que Dios le está dando una voz de alerta. Hay alguien que Dios le está diciendo. Es el momento. Es el momento que arregles. Es el momento que te reorganice. Es el momento que te reivindique. Hay alguien que Dios le está dando una voz de alerta. Voy a organizar tu casa. Pero arréglate primero. Voy a reorganizar tu matrimonio. Pero arréglate primero. Quiero que te prepare. Porque la gloria de Dios va a correr. Mujer prepárate. La gloria de Dios va a correr. Prepárate. Hombre de Dios prepárate. Porque un mover sobrenatural va a entrar. Y cuando ese mover sobrenatural entre. No hay forma de tú quedarte tranquilo. Por último. Y cierro aquí. La otra cosa. Que es establecida. En el novio antiguo testamento. Es la fidelidad. Y cuando estoy hablando de fidelidad. La fidelidad. Es el acto. De no fallarle a quien te puso. Es el acto. De no fallarle a quien te puso. Uno. No fallarle a Dios. Que te escogió. Dos. No fallarle a tus autoridades. Que tuvieron confianza contigo. Tres. A tu jefe. Por eso. Por eso la Biblia habla. De nosotros cuidar a nuestros amos. Aunque no sean cristianos. Eso se llama ser fiel. El problema de hoy. Es que hay gente. Que están haciendo cosas. Pero no son fieles. Yo vine a orar con gente fieles. Yo vine a orar con gente. Que Dios marcó para esta fecha. Prepárate. Porque ya voy a orar. Siento que Dios va a comenzar a sanar. Prepárate. Porque te voy a decir lo que va a pasar. Te voy a decir lo que va a suceder. Te voy a decir lo que va a suceder. Dios lo va a hacer con alguien. Hay alguien que Dios lo va a sanar. Hay gente que Dios lo va a sanar. La columna vertebral va a estallar. Mira, 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 mira. La columna vertebral. Mira, mira, mira. Todavía no ha comenzado. La columna, ahora la columna. Mira la ahí, mira la ahí. La columna vertebral. La columna vertebral. Yo oigo. La columna vertebral va a estallar. Gente que Dios lo va a sanar de diferentes enfermedades. Diferentes dificultades. Dios lo va a sanar. Gente que están allá atrás en los files. Tráiganlo. Todo el que caiga allá atrás en los files. Tráiganlo al frente. Te voy a decir algo. Todo tipo de enfermedad va a salir fuera de los cuerpos. Hay gente que Dios lo va a liberar. El poder de Dios se va a meter aquí. A los que Dios protege, sana. A los que Dios protege, libera. A los que Dios protege, cuida. A los que Dios protege, ayuda. Prepárate que una gloria superior, una unción, un fuego va a caer sobre el lugar afectado cuando Dios te toque. Va a sentir fuego. Gente que están enferma van a sentir fuego. No importa la enfermedad. Allí donde está el dolor va a sentir fuego. Va a sentir fuego. Los espíritus de enfermedad van a salir con gritos sin afectar ese cuerpo. Yo le ordeno que salgan sin afectar el cuerpo. Personas que están afectadas por los bronquios. Todo tipo de enfermedad van a sentir fuego. Algunos no podrán caer. Algunos le va a entrar un temblor. A otros le va a entrar un fuego, un calor, un escalofrío. Algunos van a sentir, van a sentir que le están poniendo la mano. Lo que estoy declarando es que el poder de Dios te va a tocar. Porque Dios te protege. Esa enfermedad va a salir de tu cuerpo hoy. Es el dolor va a salir de tu cuerpo hoy. Cuando cuentes tres, prepárate, Padre. En el nombre de Jesús, todo tipo de enfermedad, todo tipo de enfermedad le ordeno que salga fuera de los cuerpos. Todo tipo de enfermedad le ordeno que salga fuera de los cuerpos. Todo tipo de enfermedad le ordeno que salga fuera de los cuerpos. Ahora, Señor, en el nombre de Jesús, gente que están cayendo, todo el que caiga, tráigalo. Gente, 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 gente que están siendo liberados Toda enfermedad en el nombre de Jesús Se va, se va, se va, se va, se va Poderoso Dios Poderoso Dios Toda enfermedad en la espalda se va Hay alguien que Dios está sanando en los riñones Riñón derecho sano, riñón derecho sano Riñón izquierdo, se va toda enfermedad en los riñones Agárralo, mira allá atrás, allá atrás Dios está sanando el riñón, el riñón está siendo sano Se va, se va la enfermedad en los riñones Se ve la enfermedad en las piernas Se ve la enfermedad en las piernas Hay alguien que Dios le está liberando de todo tipo de enfermedad Riñones, hígado, se van todos los problemas del corazón Alguien Dios le está sanando del corazón El picho, Dios está sanando del picho Piernas cortas comiencen a crecer Todo tipo de enfermedad Cáncer, le ordeno al cáncer que salga fuera de los cuerpos Se va, se va, se va, fuera En el nombre de Jesús, se va Eres sano, eres sano, eres sano, eres sano Agárralo, sano Leuque, huevo, vache, sano En el nombre de Jesús, sana, sano, sano, sano Juego de Dios, fuego Juego de Dios, Dios mío Al poder de Dios sobre esta niña Oh Dios, hay alguien que Dios le está sanando ahora mismo La espalda L1 sano, L2 sano Ahora mismo Dios está sanando El seno izquierdo Cáncer en el seno izquierdo Dos mujeres que tienen temor Porque hay una bola Ahora esa bola desaparece Toda hernia desaparece Todo tumor Toda hernia, toda hernia desaparece Tumores, fibromas Se van los fibromas En el nombre de Jesús Fuera Toda enfermedad le ordeno que salga fuera En el nombre de Cristo Se va, se va, se va Dios mío Hay alguien que Dios le está sanando ganglios Se van los ganglios Problema en el oído Oh, se destapó el oído izquierdo Se destapó el oído Se destapó Se destapó Se destapó Se destapó Se destapó el oído Oído izquierdo se destapó Oído derecho se destapó Problema en los pies Problema en las piernas En los brazos Todo tipo de problema en la coyuntura En el nombre de Jesús Está hecho Adoremos a Dios Todo lo que fueron sanos Levante su mano Todo lo que fueron sanos Dios mío Poderoso Dios Poderoso Dios Oh, alguien, alguien debe aplaudir a Dios Pasen por aquí Pasen por aquí Miren, por aquí Uno, dos, tres Pasen aquí Todos los que fueron sanos Pónganse aquí Pónganse aquí Corran, corran, corran Quédense ahí Nadie se mueva Solamente los que fueron sanos Todos los que fueron sanos Oh, Dios mío Adoremos a Dios Adoremos a Dios Alguien aplauda a Dios Mientras, mientras Mientras adoramos al Señor Aplauda, aplauda, aplauda El poderoso Dios El poderoso Dios lo hizo Oh, Dios Oh, el doctor está probando cada enfermedad Está hecho Corra, corra Poderoso Dios ¡Uh! ¡Uh! Poderoso Dios Venga acá ¿Qué pasó? Mi alma clama por ti Ella está llorando Cuéntenos ¿Qué pasó? ¿Qué tenía? Mi columna Poderoso Dios No podía moverme bien Prácticamente como un mes No podía moverse No podía mover el cuello Donde sea me dolía Alguien tiene que aplaudir a Dios No, no, aplaude de verdad Aplaude de verdad Mi alma clama por ti La columna Poderoso Dios Poderoso Dios Escúchame Oye, oye Espérame Escúchame No podía mover el cuello Ni la columna Espérese, mire Espérense su cuello Espérense Está sano Alguien aplauda a Dios Por favor Oh Sí ¿Qué pasó doctor con él? Las rodillas Aquí Sentí un caliente Y se fue el dolor Ya no está el dolor En las rodillas Ya Alguien tiene que aplaudir a Dios Está hecho Siga ¿Qué pasó con él? El oído Y ya se fue el dolor Y el oído se fue ¿Usted escuchó cuando Dios destapó un oído? ¿Alguien aplauda al Señor? Por favor Está hecho hijo Te bendigo Oh por favor Son demasiado ¿Qué pasó? Tiene un quiste en el seno Y le dio el oído Se fue el quiste en el seno Y el oído se destapó Tápale Tápale Este oído Tápale este Repite conmigo Alguien tiene que aplaudir a Dios Por favor Tu oído se destapó Yo lo escuché Oh por favor Alguien aplauda al Señor Son demasiado Dolor en el pecho Esa es la niña Que el papá me dijo Que tenía arritmia Venga acá Suba Guau ¿Qué tiempo tenía con eso? Desde Primo Primero ¿Unos cuantos años? Sí Tío ¿Qué pasó? Ella tiene problemas Hace un poquito De como Tres, cuatro años Tiene problemas Como que Los bronquios La tráquea Como que se oprime Y Como que no puede Respirar Pero Yo le dije a ella Vamos a la iglesia Como yo siempre he venido aquí Y vamos a creer en Dios En nuestro Padre Celestial Y Bendito sea el Señor Yo creo que ella Tiene hoy Bendición ¿Qué pasó contigo? Me dolía bastante ¿Te dolía? ¿Y qué pasó? ¿Ya no te duele? Ya no Alguien tiene que aplaudir a Dios Está hecho Poderoso Dios Él tenía dolor En el hipocondrio derecho En el hipocondrio derecho En el hígado y la vesícula Y ya se le quitó el dolor ¡Boneroso Dios! Doctor ¿Ella tenía dolor? En el hipocondrio derecho Donde está ubicado el hígado Y la vesícula Y ya no tiene dolor ¿Ya no tiene dolor? No ¿Y desde qué tiempo te dolía? Desde Que tenía Seis años Ocho Tenía dos años Con esos dolores ¿Y qué fue lo que sentiste? Eh Cuando Yo me sané Me dio ardor aquí Te dio un ardor ahí Y se fue el dolor Alguien tiene que aplaudir a Dios Alguien aplauda a Dios ¿Qué pasó? La señora Tenía El guince en el tubillo Y ahora Ya no lo tiene ¿Qué es eso? ¿Qué es eso doctor? El guince es que se le dobló El 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 Me iban a hacer terapia Pues ya no la necesito Porque el Señor me saló El 18 de este mes Le iban a hacer La semana que viene Le iban a dar terapia y ya Para que el pie volviera a la normalidad Y ya regresó Ya regresó Gloria a Dios Alguien aplauda a Jesús por favor Les bendigo Ellos dos ya Los otros mañana Paciente epiléctico desde niño Y dice que el Señor lo juró hoy Varón de Dios Tu regalo No siente lo mareo ni nada Alguien debe aplaudir a Dios por favor Aleluya No Ya ahí terminamos los otros mañana Venga ¿Qué pasó doctor? Tenía un problema con los oídos Y ahora siente que se les taparon los oídos Me hablaban De este lado yo tenía que hacer así Y entonces cuando usted dijo Se destapa un oído izquierdo Yo sentía que este aquí como que así Se destapó Se destapó Tápale el oído Te protege Y si alguien no ha confesado Jesús Repite conmigo esta oración Señor Jesús Hoy tomo decisión De amarte De seguirte Todos los días de mi vida Desde hoy y para siempre Amén Si hiciste esta oración Si hiciste esta oración